Ok, vamos a conversar ahorita que todos vienen de comer. Esta presentación se trata más de que discutamos, ¿verdad? Entonces, es una presentación medio chiquita y lo importante aquí es, es algo que estamos desarrollando con Town y Chao y creo que necesitamos ayuda para ver qué nos está faltando. Y la pregunta aquí es, ¿qué estamos modelando o qué estamos evaluando? Si el nicho fundamental o el nicho realizado. Y si están trabajando con especies invasoras, con pestes, con enfermedades, si ustedes venderían a sus hijos por ese modelo. Dicen, no, yo creo y ese está bien hecho. O si nos animamos a decir, no, yo le creo el 50% a este modelo porque no creo en los datos o porque no creo en el algoritmo. Ya han hablado sobre el AUC, sobre cómo identificar errores de omisión o errores de comisión. Y en esto yo quería solo dar el ejemplo, que por ejemplo, cuando estamos trabajando con plantas o con aves, los modelos, tal vez tenemos ahí errores, estamos sub-prediciendo. En este ejemplo, el error de omisión es que esas partes donde terminan las flechas, tal vez ahí sí puede estar la especie, pero mi modelo está prediciendo de que no. Entonces, tengo ese error, pero tal vez estoy trabajando con una orquídea o con un canario y pues no hay tanto problema si mi predicción es subestimada. Pero cuando estamos prediciendo con otras especies que el costo puede ser alto, entonces tenemos que balancear eso que estamos dejando de predecir, ¿verdad? Parte de lo que yo uso bastante para diseñar los estudios se basa en este libro, de cuáles son mis supuestos y qué me animo a arriesgar a la hora de que yo estoy calibrando mis modelos o estoy diseñando mi estudio. ¿Qué estoy perdiendo a la hora de dividir los datos y cómo estoy dividiendo los datos? Eso quisiera platicar un poquito más. A mí me gusta insistir con esto de la parte geográfica y la parte ambiental a la hora de dividir los datos. Y un ejemplo bien bonito para esto de dividir los datos, para ver si realmente estoy desafiando al modelo o no. A mí me surgió cuando estaba estudiando en Chile y salió el ejemplo de trabajar en esta zona del norte de Chile, en donde está el desierto de Atacama, por ejemplo, imaginando que yo tengo unos datos de ocurrencia ahí y yo quiero tener puntos que van a estar geográficamente independientes. Voy a partirlos como aprendieron ustedes a partir los datos aquí. Tengo un punto de calibración y tengo un punto de evaluación del otro lado. Yo los dividiría ahí 50-50, por ejemplo. Pero cuando voy a la zona de estudio, cuando voy a pensar ambientalmente, aunque estén lejos, son como que lo mismo, ¿verdad? Ambientalmente tienen los mismos valores. Entonces, si yo estoy calibrando el modelo con el rojo y lo estoy evaluando con el azul, realmente es el mismo valor ambiental. Entonces, el modelo lo estoy evaluando geográficamente, pero no hay ningún desafío para el modelo en términos ambientales. Entonces, cualquier algoritmo va a pasar esta prueba fácilmente. Lo que hemos estado viendo aquí, ver los puntos de calibración, que digamos, esta es mi área de estudio, yo tengo mis presencias, las divido, unas para calibración, unas de evaluación. Fue un manuscrito que yo saqué hace poco, trabajando con Rabia, en Colombia, y pues volví a hacer estos análisis porque básicamente lo que ellos estaban diciendo es que había mucho riesgo de transmisión en donde había muchos puntos. Maxent, así como viene de internet, ¿verdad? Solo le metieron las capas de Bioclim, los puntos lo corrieron y dijeron, aquí donde hay mucha densidad, hay mucho riesgo. Y básicamente, en donde no hay datos, ellos dijeron, pues no hay riesgo de rabia aquí para el ganado. Entonces, esos mensajes que le estamos dando a las autoridades de salud están bien peligrosos. Pues volví a evaluar con todo lo que ustedes han aprendido, todos los protocolos. Había un evidente sesgo de muestreo ahí, con esas zonas donde tengo mucha densidad de puntos. Todo geografía, ¿verdad? Le bajé eso para tratar de reducir un poco el sobreajuste del modelo y en lugar de tener un montón de puntos por pixel, que son los verdes. Le dejé solo uno por pixel. Con eso calibre el modelo, ya un poquito menos sobreajustado, menos información redundante. Entonces, de esto, pasé algo como esto. O sea, yo estaba siguiendo todo lo que dice el libro. Calibre los modelos. Lo mismo hice para mi tesis. Hice las particiones, nomás que aquí, en lugar de hacerlo así en forma de cruz. Como el chile era muy flaco, entonces lo hice latitudinalmente. Calibre los modelos. Una zona de evaluación, otra de calibración. Corté esta parte y ya usé los datos que yo había guardado antes para ahora ver si el modelo estaba prediciendo bien o no. Lo mismo, nomás que en otro escenario latitudinal. Y este es un paper de monkeypox, que es otra enfermedad que está afectada en África, que afecta a la gente. y aquí los investigadores otra vez hicieron esa partición, ¿verdad? Para decir que al final el modelo sí estaba mejor que al azar. Y eso es más o menos lo que estamos tratando de hacer después de evaluar los modelos, generar un mapa final. Y eso es lo que sabemos hasta ahora. Ese es el estado del arte. Y ahí es donde yo quiero que nos detengamos un poquito para ver qué es lo que estamos modelando. Porque yo ya les había mostrado que esto es lo que pensamos nosotros que es un buen modelo. Está prediciendo los puntos independientes que yo tenía. Y abajo, un mal modelo. ¿Verdad? Un modelo que se ajustó mucho a los otros datos que se usaron para calibración. Con las métricas que usamos, este también que predice todo sería un mal modelo. Pero eso es nomás pensando geográficamente, ¿verdad? Aquí no estamos usando nada de las condiciones ambientales. Otra vez, distintos escenarios de cómo sería una buena o mala predicción. Esto no es tan interesante. Y cuando empezamos a hacer estas métricas del partial rock, del AUC, de tasa de omisión, empezamos a discutir con Chao, ¿qué métrica vamos a usar? Ah, usemoslas todas. Sí, pero no, las métricas generalmente no se ponen de acuerdo. Una dice una cosa, otra dice otra. Entonces empezamos a discutir que realmente nos dan cuatro horas discutiendo y terminamos enojados y tener un chino enojado es problema. Entonces, si querías tener la razón y yo también quería tener la razón, nos dimos cuenta que las métricas ni están de acuerdo y nosotros tampoco estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero eso es nomás en parte laboral. Somos súper amigos. Ahí está Chao cuando estuvo visitándonos en Minnesota. Ahí está tu hijo, Shishwa y Valeska, mi esposa. Entonces, después de diseñar los estudios ya viene la calma. Pero, para salir de dudas, lo que estamos haciendo ahorita es que estamos trabajando con unos modelos de nicho en donde nosotros estamos controlando el sesgo del muestreo. Este es, dijimos, bueno, vamos a hacer una especie que se llama Luna. Y Luna tiene este, en la parte del centro, ese es el nicho fundamental. Entonces, lo que hicimos es hacer diferentes escenarios de muestras, de cantidad de información que yo tengo para este, para esta especie. Y tenemos algo así. Tenemos media luna, por ejemplo, y tenemos, no sé cómo se llamará, luna nueva, que es esta como, como, cuando comes la sandía, y esa, la otra gris que está casi mal llenando, ¿verdad? El gris fuerte. Entonces, para ese nicho fundamental, tenemos diferentes niveles de información en la forma de estos, de estos muestreos. Algo que hicimos aquí, es que estamos pensando en espacio ambiental solamente, y aquí cada uno de los puntos en la nube vale lo mismo. O sea, no tengo muchos en un solo, en una sola de estas cruces. y a veces cuando están trabajando en los modelos de Maxent, tienen muchos puntos que tienen exactamente el mismo valor. Geográficamente están en otros lugares, pero tienen el mismo valor. Entonces, aquí, el modelo va a pesar mucho, digamos, exactamente en ese valor ambiental. Entonces, a la hora de que, si nosotros realmente queremos bajar el sobreajuste de un modelo, hay que darle información que no, en donde no pese mucho el muestreo. ¿Verdad? Ok. Entonces, nosotros hicimos, yo creo que está por ahí, más de 3 mil modelos y probamos todas las distintas formas de la nube, de la luna. Aquí, en el lado izquierdo, tenemos el mínimo de información, que es la luna nueva, con los parámetros por defecto que trae Maxxen. Eso es lo que, lo mejor que puede ajustarse Maxxen solito. Después, tenemos al otro lado, de último, ok, perdón, perdón, después, en el segundo, en el medio, tenemos el mejor Maxxen según AIC. El Maxxen en donde yo pierdo el mínimo de información según los datos que tengo. Esto es lo que mide el AIC, ¿verdad? ¿Cuánto estoy perdiendo de información? Entonces, este era el mejor, que era AIC igual a cero. Y, este, AIC-C igual a cero. Y aquí tenemos, por ejemplo, que este fue lo mejor que Maxxen, que este, que esta métrica nos puede dar. ¿Verdad? El mejor escenario es este. Y, de último, tenemos uno en donde, antes de nosotros correr los modelos, antes de tocarlo, dijimos, órale, imaginemos que las especies no tienen forma, los nichos no tienen forma de luna nueva, y mejor imaginemos que los nichos tienen forma de el sol. Con ese supuesto, solo usamos cuadrático, ¿verdad? Y, ahí sí, con ese, con ese future, con esa característica, otro tipo de, 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 metedalización, ahí sí, movamos el parámetro de regularización, porque ahí no sabemos cuánto es. Entonces, con el supuesto de usar solo cuadrático, vimos que, aunque tengan malos datos, aunque tengan muy pocos datos, me reconstruye lo que yo quería saber con mis supuestos, a priori, ¿no? Antes de chocar los datos. Entonces, aquí nos, aquí ya, ya la cosa se detuvo un poco y dijimos, órale. Entonces, si uso A y C, realmente no estoy tratando de reconstruir un nicho fundamental según mis supuestos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí es la, la luna, la mitad de la luna. En el primero, a la izquierda, tenemos, eh, Maxxen por defecto, sin cambiarle nada. Eh, y esto es lo mejor que puede hacer Maxxen. ¿Verdad? En el segundo tenemos el mejor de 3.000 modelos. Según A y C. Y se parece muchísimo al Maxxen por defecto. Llegamos al punto de comparar un montón de modelos con un montón de especies y nos dimos cuenta que a pesar de un montón de trabajo de un mes de estar corriendo, realmente los modelos, los mejores según A y C, no eran muy diferentes del modelo que hace Maxxen solito. Entonces, yo al inicio cuando empezaba a hacer revisor y salió lo de A y C, yo decía, si no tienen A y C, no. Tienen que, tienen que hacer esa evaluación y si no, lo siento, pero no. Ahora, eh, si miro un, un modelo que está por defecto, pero lo hacen y yo siento que realmente saben cómo funciona Maxxen, que me dicen, hicimos esto por esto y esto. Por ejemplo, si lo, si lo hace Rob Anderson y usa Maxxen por defecto, digo, ah, no tenía mucha información, entonces quiere ver cómo el modelo ajusta solo a los datos. Entonces, yo no estoy castigando mucho la parte metodológica de no, de usarlo por defecto. Puede, puede estar bien si estás explorando, por ejemplo, ¿verdad? Yo, yo le he bajado bastante al tema de ser muy duro y decir, ahí sé, porque ahí sé es lo máximo, porque ya nos estamos dando cuenta que tampoco estoy ganando muchísimo. Ahorita vamos a ver más, ahorita vamos a ver más, porque esto es, esto es palabras mayores y por eso es lo que quiero discutir con ustedes a ver qué piensan de eso. Después, tengo Maxxen otra vez, solo tengo la mitad de información del nicho, asumo cuadrático y otra vez logro reconstruir lo que yo andaba buscando, mi supuesto. ya le doy más información y vean el que está a la izquierda que es por defecto, este, el centroide como que ya se va acercando más, después el mejor, el que está en el medio es el mejor Maxxen de 3.000 y este, de último, otra vez, cuadrático y ya logra replicar lo que yo estaba queriendo proponer desde un inicio. finalmente, cuando yo le doy toda la información, cuando realmente hago un muestreo así, tipo, soy millonario, y miren el Maxxen como viene, por defecto, este, replica bastante lo que yo originalmente había, había pensado o por lo menos, el Maxxen por defecto se parece muchísimo más ahora al mejor de los 3.000 modelos, otra vez, ¿verdad? Y estos se parecen mucho al mejor modelo según mis supuestos o según lo que yo me quiero arriesgar, si yo conociera muy bien la historia natural y la fisiología de mi especie. La conclusión de este último es que si tú tienes datos geniales, ahí sí, el A y C yo creo que vale mucho más que cualquier otro otro enfoque como usarlo por defecto, por ejemplo, ¿verdad? Si tienes muy buenos datos, incluso, yo diría que un Maxxen así, por defecto, no va a estar tan mal, ¿verdad? Entonces, aquí la calidad de los datos es crucial si yo no quiero hacer ningún supuesto a priori. Si yo voy voy a confiar en mis datos, que sea lo que los datos digan, eso yo lo haría si yo tengo muy buenos datos. Lo malo es que yo no sé cuándo tengo buenos datos. y después de un montón de estas evaluaciones, de miles de evaluaciones que hicimos, algo que sí fue bien consistente es que un modelo lineal siempre fue malo, siempre fue en contra, uno replicaba bien el patrón de los datos y jamás replicó bien mi supuesto que yo generé al pensar que la especie tenía esta forma elizoidal. De hecho, cuando le metí todos los datos como aquí, la predicción no es buena. Esto es lo que salió de todo este background. Otra vez, cuando yo hicimos, cuando hicimos 3100 modelos para Ébola, nos salieron unas cosas bien, bien, bien raras, por ejemplo, el maxen como viene por defecto, prediciendo más altos algunos, poquitos pixeles por ahí, después el mejor maxen de los 3000 como un IC de cero, o sea, el que a lo mejor hubiera escogido no me daba los valores de alta predicción aquí, por ejemplo, sino están por acá o por acá, entonces, con estos datos, ¿cuál debería ser mi supuesto? ¿cuadrático o uso un tipo de bioclimo o qué debería ser yo en un escenario como este en donde yo no tengo ni la menor idea de cómo sería la nube del nicho fundamental aquí? Tal vez estoy en una orillita del nicho fundamental, no lo sé, los datos son muy pobres. empezamos a probar estos modelos para ébola con cada uno de los features de maxen, modelos o predicciones completamente distintas con cada uno, ¿verdad? Entonces, es muy peligroso cuando yo tengo mis supuestos, si escojo mal, las predicciones van a ser bien, bien raras, va a ser muy difícil para mí interpretarlas. Este es un resumen de los valores de AUC para nuestros 3100 modelos de ébola y los valores más, escogimos los top 10, los 10 mejores modelos y están aquí arriba, son los puntos verdes. Esos puntos verdes dicen este modelo es de los mejores y si se dan cuenta tienen features que están bien raros, ¿verdad? no es como, no hay como un patrón que sea consistente. Después, mido el AICC y los mejores modelos son los que tienen alto o tienen bajo? Bajo. Entonces, aquí, ahora los mejores van a estar al fondo y escogimos otra vez los 10 mejores y son los que tienen los puntos azules. Este, y otra vez está medio rara los patrones, ¿verdad? Por lo menos, esto me ayuda a identificar cuáles sí serían los peores y con los que tengo que tener cuidado, que son los verdes, donde pierdo mucha información en función de mis datos y si se dan cuenta aquí donde está cuadrático, bueno, cuadrático fue súper consistente porque siempre hacía como los mismos, sin importar el valor de la organización, siempre se parecían los modelos, ¿verdad? Pero, el IC nunca fue el más bajo para ellos. Ok. Este, pues no me acuerdo qué es esto, no me acuerdo. Ah, esto de aquí, no más que le hacemos zoom. Y es algo así, ¿verdad? entonces ya no más para ver cuál es el patrón general de los valores de IC para todos los diferentes features, cuáles deberían de probar, porque al inicio en el paper de Buscarella que está súper bueno porque ellos evalúan una especie real y van probando los ICs, este, nosotros cuando empezamos con Chao, órale, ¿cuáles features usamos? ¿qué combinaciones? No sabíamos. Entonces dijimos, pues usémoslas todas, no más que son un montón. Lo que me puede servir esto es para decir, tal vez no tengo que usarlas todas, tal vez tengo que empezar a escoger unas cuantas ya para, para no tardarme meses, digamos, en el estudio y hacer cosas innecesarias. Y al final, lo que, al acuerdo que llegamos con Chao, para ya no seguir peleando, es algo como esto, esta es la figura que él hizo. La idea es de que si tú quieres, ustedes, ustedes me dicen estoy mal o no. Lo que estamos discutiendo es que tal vez, si tú quieres modelar el nicho realizado, ¿dónde está? ¿dónde está? Sin, sin mucha predicción de dónde podría, sino dónde está, algo más descriptivo podría ser. Tengo el nicho realizado a la izquierda, entonces la importancia de las métricas métricas de evaluación va a ser muy alta, por eso la línea roja está ahí. Pero si tú quieres ver distribuciones potenciales, si tú quieres realmente modelar el nicho ecológico, si tú estás pensando en el fundamental, las métricas de ajuste del modelo, los datos, la importancia según la línea roja, baja. ¿verdad? Y ahí, entonces, lo que, lo que estamos nosotros pensando es que ahí los supuestos son más importantes. Ahí tal vez ya, ya vale la pena más decir, bueno, basado en estas tres otras especies que se parecen, pensamos que va a ser, ya como que no debo de darle tanta importancia a cómo están distribuidos mis datos y debo darle más importancia a lo que yo sé de la fisiología o de la biología de las especies, ¿verdad? Yo quería una pregunta. Ándele. La gráfica es una nota en esta, el modelo, lo del parámetro lineal, ¿no? Nunca se ajustó a algo así pero combinado con otros si dan un AIC muy bajo, ¿no? En este caso, ¿por qué lineal tiene un AIC muy bajo si en este caso no fueron del parámetro que se mejor? Ok. Una de las, una de las cosas, aparte de, de que el AIC mide la información que se pierde, ¿verdad? ¿Qué tan, si tengo mi línea, qué tan separados están los datos de ese modelo? Otra cosa que mide es qué tan complejo es mi modelo. Si yo uso lineal, va a ser súper simple, es un, no me estoy haciendo bolas, es una, es un modelo bastante simple, sencillo, pocos parámetros y ahí gana, ahí, ahí recibe poco castigo. Si tengo un modelo un poco más complejo, como que ya la cosa se pone más, más dura, castiga, castiga al AIC, que tenga muchos parámetros. Esa diría yo que sería una de las causas por las que estoy teniendo estos, estos patrones. Gracias. Bueno, finalmente, esta es solo una, una comparación para que vean dos algoritmos, Maxent y Kernel Density Estimation o estimación de densidad de kernel en el espacio mental. Vean cómo se ve el default por defecto de Maxent en A versus el default de Kernel Density Estimation. ¿Verdad? En este, en este Kernel Density Estimation estamos usando binario, entonces todos tienen el mismo valor ahí. Pero lo que quiero que vean es que si yo estoy pensando tal vez en algo que solo quiero replicar los datos que tengo, dicho realizado, puede ser, tal vez aquí me vale la pena buscar un algoritmo que si se ajusta bien a la forma de mis datos comparado con otros que son tal vez está más complejo. ¿Verdad? Si usamos la función cuadrática con el mínimo de información y estoy buscando el nicho fundamental, mi supuesto, nuestro supuesto en ese momento era hipsoidal, súper bien Maxent. Y cuando tengo, bueno, el resumen al final que ustedes ya lo vieron, cuando tengo muy buenos datos y estoy buscando el fundamental, mis supuestos o no, van a poder reconstruir lo que podría ser un nicho fundamental. ¿Verdad? Para el otro. Pregunta número uno para ustedes, algo que me gustaría que discutiéramos porque ahorita hemos estado trabajando esto como solitos y van a ser estas tres preguntas. Yo creo que voy a parar el video porque si no va a ser nadie lo va a ver. ¡Verdad! ¡Verdad!